Hola gente, espero se encuentren muy bien, seguimos dándole a los videitos de terror. Así que hoy vamos a recordar un episodio con esta temática, Cangre Zombies Burger. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Esta historia comienza con Bob Esponja cocinando unas Cangre Burgers, bien perfectas, tan perfectas que harían feliz a cualquiera. Lo malo es que estas perfectas Cangre Burgers no fueron suficientes para unos clientes bien mamoncitos, pues exigían algo nuevo. ¡Mamón! Don Cangrejo, para no perder su dinero, les promete que les traerá algo de su nuevo menú. Entonces se va al sótano del Cruzacio Cascarudo, donde curiosamente descubrimos que Arenita también trabajaba para él, experimentando con las Cangre Burgers. Y es aquí donde nos presenta unas nuevas hamburguesas químicas, las cuales fueron un éxito total, a todos les habían gustado. Desafortunadamente, al poco rato después de comerlas, los clientes se comenzaron a transformar en criaturas horribles. ¡Ay, qué susto me diste! Yo creo que sí les cayeron bastante mal. Así fue como nacieron los Cangre Zombies Burger. Dios nos ha abandonado. Estos chingados zombies andaban bien descontrolados, tanto que salieron a contagiar a todos en la ciudad. Bob Esponja ya no sabía ni qué hacer, todo parecía perdido. Así que mejor se esconde dentro de un basurero. Pero al ver que de esta forma no solucionaría nada, corre al balde de carnada para pedir la ayuda de Plankton. ¡Quítese! Al llegar al balde de carnada, vemos que Plankton ni siquiera estaba enterado de todo el apocalipsis. Y no creía nada de lo que la esponja le dijo, hasta que huevos, entraron los zombies por la fuerza. ¡Quítese! Tristemente terminaron contagiando a Plankton y a Karen. Bob Esponja andaba bien asustado y para mantenerse a salvo escaló una enorme torre de carnada. Y mientras subía deja caer una muestra. Se cae a Patricio y es el comer las vomita. Expulsando la Cangre Burger. Milagrosamente regresa a la normalidad. ¡Hasta que por fin sirvió de algo esta cosa! Dijo Bob Esponja. Y comenzó a arrojarle la carnada a todos esos asquerosos zombies. ¡Quítese a la verga! Así fue como todos lograron volver a la normalidad. O al menos eso creo, pues al final Patricio se ve nuevamente transformado. De seguro el muy tonto se volvió a comer la Cangre Burger química. Pero bueno, así finaliza este capítulo. Suscríbete y no olvides activar esa campanita de notificaciones.